hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da mucho gusto que estés hoy con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer una máscara por si tienes algún festival en la escuela por ejemplo si la quieres utilizar en halloween día de muertos acá en méxico y bueno la verdad es que es muy muy padre hacer este tipo de diseños aquí en este programa que bueno aunque es básico es de mucha ayuda aquí en el programa de word y bueno pues lo que vamos a hacer es súper súper fácil lo primero que tenemos que ir es a la pestaña de insertar posteriormente vamos a ir aquí a la parte donde dice imágenes en línea y bueno vamos a esperar y vamos a poner aquí máscara png es importante que coloques las palabras o las siglas png ya que significa que es un formato de imagen en donde no tiene fondo en este caso para que podemos colocarle algún tipo de recortarlo o algún tipo de de lo que nosotros queramos en el diseño entonces bueno vamos a darle a quién buscar como ves pues vamos a encontrar un sinfín de máscaras ok hay máscaras que tú puedes pues buscar en internet la verdad es que dependiendo porque a veces este pues solicitan algún tipo de máscara especial por ejemplo un animal etcétera etcétera y bueno pues aquí es importante tomarle las medidas del rostro de la persona que lo va a ocupar en este caso bueno lo que yo estoy haciendo es hacer los márgenes lo más grande posible para que al momento de agrandar nuestra imagen e imprimirla bueno pues de alguna manera se pueda utilizar al máximo ok solo dejando como medio centímetro de espacio ok ahí está perfecto y bueno de este otro lado también lo puedo hacer más grande muy bien y voy a aquí a ahí está no le voy a dar nada más y por ejemplo aquí ya tenemos la máscara ok y bueno pues la forma de imprimirlo es la básica en caso de que quieras un color en específico porque a veces bueno pues nos piden las cosas en cierto color bueno pues te puedes ir aquí a menú formato y puedes seleccionar el color aquí abajito bueno puedes cambiar el color puedes colocarlo en gris en amarillo totalmente amarillo azul rojo otro azul otro negro más profundo una imagen de caricatura blanco y negro y bueno pues la verdad es que tú lo puedes hacer a como tú consideres que sea adecuado y bueno vamos a ponerle la saturación de 400 por ciento y bueno pues ahí está si no te gusta bueno simplemente das control z y listo y la forma de imprimirlo es la clásica vamos a ir a archivo y vamos a darle clic aquí en imprimir y bueno como ves lo vamos a imprimir y simplemente vamos a recortar todas las partes blancas de nuestra máscara yo te recomiendo que la coloques en un cartoncillo pegues la hoja puede ser una hoja opalina que es un poquito más gruesa que la bond que la normal y bueno pues ya después de que la hayas impreso lo puedes colocar en un cartoncillo y pues de esta manera poder hacer unos aquí por ejemplo unos orificios y ponerle un resorte o un algo que sostenga la cabeza del niño y pues listo ya tendrás tu máscara lista hecha aquí en el programa de Word y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es Alejandra M y nos vemos en otro vídeo más chao chao